hermanos que hay de esto de esto que se le está acusando hermanos porque qué fue lo que pasó qué fue lo que pasó porque le hicieron esto a este niño joven qué fue lo que pasó qué fue lo que pasó pero por qué lo traen a usted de preso por qué joven señora porque la transpresa que fue señora porque la transpresa como el nombre de del incompleto usted dice que no le enseño a lo mandé para nueva york para ver si salía adelante porque no quería salir adelante y lo que vino ha sido yo de allá para acá que la justicia se encaje haga la cosa como la tiene que hacer mi condolencia explícame la situación cuál es de tu familia yo estoy aquí porque es un sobrino mío está embrucado en esa muerte de niños cuál es el nombre de tu familia me viene el nombre de él yo tengo mi hermana que llaman catalina y otra hermana y la tiene empresa del día jay yo espero que me suelte mi hermana y si ella hizo que la pague porque si tiene eso que lo pague pero yo estoy aquí por mi hermana que está aquí del día jay está mala y que la tiene que lo que pasa ya es el sobrino mío no bruca en la muerte de muchachos de joven de ahí del aeropuerto pero que si la hizo que la pague pero que me suelte mi hermana porque dice está la pistola está allá y han hecho allanamiento y la pistola no está acusando a él de que de la muerte de muchachos cuántos allanamiento han hecho en tu casa allá la hermana mía le han hecho dos veces y la pinoja ya hospital no se haya una que está aquí por eso que trabajaba ese muchacho que hacía trabajaba con él con el papá y en en caribe tú y cómo se enteran ustedes que la policía lo anda buscando que lo están involucrando en esto o la red de por la red somos una familia me entonces cuál es la acusación que dice la policía en contra de él estoy aquí por él por mi hermana porque si ella andaba en eso y él sabe que la hizo que la pague usted está consciente que la no 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 yo soy tío de él pero yo yo estoy aquí en la valerio yo tengo mi negocio ya como el muchacho trabajador y ya como sólo la joven de ahora y cómo se entera usted de que él está en esa puerta por las redes de un muchacho joven y su papá depende y su mamá de nueva york tiene todo por arriba y uno se enteró ahora se siente uno enojado la familia entera ya usted como un padre es responsable que puedo yo tengo y estoy grande la calle que la paga si él lo hizo porque yo estoy aquí por mi hermana está mala pero yo hay que la hace que la pague ustedes no van a permitir el tipo de cosas él tiene su papá su papá aquí que es un hombre de trabajo y tiene su mamá en nueva york que le mandan si él está si él está en él está en eso que la paga siendo